no son de ustedes entonces? son míos, sí, los acoges del consejero de la ciudad y los protejo, y ahí están vacunados y entrevistados ¿cuántos tienen? 7 en total esta es muñeca es la última? hay dos dejaron recatados en la calle es fácil y bien portados porque veo que los siguen a donde vayan y están muy bien educados sí, porque están bien entrenados pueden cruzar las avenidas y las calles y caminares sin morder a la gente sí, están entrenados cuando se queden se puede, ¿verdad? sí, sí muchísimas gracias por hacerlo ellos también tienen vida ellos sienten ¿quién puede ayudar en tu vida? ¿cuál es su nombre? Tomás Ramírez Tomás Ramírez pues muchas gracias por ayudarlos y felicidades porque están muy bonitos y 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